Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar el desempaquetado de los KZ-RX, que son los nuevos audífonos super económicos de KZ, que pues bueno, prometen darnos una calidad increíble por un precio de solamente $140 pesos. Básicamente es lo que te puede costar unos auriculares tipo Sony, estos que te venden en Coppel. Pero bueno, son estos $140 pesos cuando los compras fuera del país por AliExpress. Y yo sé que hay mucho rollo con AliExpress, pero tienes que checar. Yo hago una compra siempre de prueba para ver si me va a llegar. En el caso de Wish también lo hice, por ejemplo. Y sé que en diferentes ciudades se manejan diferentes los repartidores. En mi ocasión, en este paquete que me llegó desde AliExpress con Standard Shipping, me hablaron incluso a mi casa diciéndome que estaban afuera y no encontraban el domicilio. Así que muy, muy bien por esa parte. Sé que hay algunos que a mí me ha pasado con el que no es trackeado, el tipo de envío no trackeado lo avienta nada más en la casa. Entonces muchas veces ni me daba cuenta de que pues lo tenía alguien más. Bueno, vamos a iniciar con este desempaquetado. Te viene así en una cajita atrás los datos de mi casa, que evidentemente no quiero que todo el mundo vea. Y bueno, aquí tenemos los KZ-SZ10 Pro, que aquí los tengo, pero aquí parece que les faltó tinta, porque aquí no vienen ni pintados. Entonces dejamos estos de lado. Tenemos la cajita, como verán, es bastante más chica que estos mismos. Está más chica. Ahí lo tiene. Plastiquito aquí. Ok, aquí los tenemos. Quitamos plastiquito. Pues, ¿qué tenemos atrás? Tenemos solamente que nos da las especificaciones en chino, que nadie lee. Diseñado por... No sé, no tengo la forma de comprender esto que dice. EDX, Inergonomics, no sé qué. Ahí está. El color es el transparente con micrófono. Bueno, que a mí me gusta más con micrófono. Con micrófono me parece que varía de 120 a 140 pesos, pero bueno, a mí me gustan bastante. Vamos a quitarlos. Y aquí los tenemos. ¡Wow! Se ven muy, muy, muy similares a lo que teníamos con los ZS10 Pro. De hecho, aquí los tengo, los ZS10 Pro. Y aquí venían. Los tendría que haber puesto para la review. Nada más que en esta ocasión, pues es un poquito más grande la caja. Y bueno, custom heavy bass y 10 unidades de tecnología híbrida. Entonces, de este lado que tenemos, pues vamos a verlo. Si está yendo el enfoque un poquito, pues me disculpan, pero me gusta trabajar con aperturas amplias. Bueno, pues primero que tenemos dentro de la caja, pues tenemos esta User Grid, que pues no dice absolutamente nada que le pueda entender yo. Lo que sí nos dice es que si tú tienes alguna pregunta, por favor, contáctame. No podemos controlar el retraso en la logística, pero si hay unos problemas con el producto, te podemos proveer una reparación libre o que diga libre, gratuita de tu producto. Deseamos que tengas un buen día. Bueno, reglas de garantía, está todo en inglés. No vamos a leer esto, obviamente, ya no. Está serigrafiado por dentro. Y ya, se queda así. Tampoco espero nada más por 140 pesos. Un poquito de cosas de las acústicas y todo el rollo. Bastante grande. Nos lo vamos a dejar por ahí. Y bueno, primero que nada tenemos el cable. Creo que es el cable. Si mis ojos no me mienten. Vamos a abrirlo. Cablecito. Que la verdad es que se ve bastante cool, eh. Tenemos este como transparente. No es un blanco, es un transparente que dice caseta. Ahí está. Junto con este 3,5 milímetros. También tenemos el micrófono propio que a mí me gusta jugar las partidas del PVG en el celular. Y tenemos ese tipo de cable. Que es tipo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, tenemos las gomitas. Gomitas para los auriculares que ya traen unas puestas. Así que ya no tenemos que batallar con eso. Son de color transparente. La verdad es que me gustan muchísimo. Yo cuando tuve los KZ10, Z10 Pro que ya vieron la review que las dejaré por allá. Pues me gustó el color, aunque eran como más oscuros. Esto se ve bastante la parte interna. Se ven bastante cool. Ahí está. Y tenemos el otro lado. Otra. Uy. Está algo difícil de sacar. Con su propio conector. X nada más dice. Dice caseta EDX. Dice bases dinámicos. Bases. Graves dinámicos. Entonces ya nada más vamos a las estas que no las voy a abrir. Se quedan todas así. Y eso es lo que tenemos. Vamos a intentar. Si puedo. Porque siempre tengo que ver el manual para ver cómo se conectan. Ya he tenido los Hybrid Pro que también tengo de este lado. Que ya le hice otra review. De hecho, de hecho, así es la caja de los Hybrid Pro. Ya está ya muy grosa. Y aquí tengo los KZ. Son más o menos de la misma. Para que no se haya tenido de la misma tamaño. Del mismo tamaño. Y de este lado tengo los Z10 Pro. Digamos que los más chicos serían los de Xiaomi. Que es esta caja. Así que. Estamos ahí poniéndolo. No lo está enfocando a la cámara. Pero bueno, ahí lo tengo puesto. Tenemos de este lado. Me parece que así se ponen. Si estoy mal me corrigen en los comentarios. Y los voy a probar como ustedes me digan. Ahí están. Y pues bueno. En este video no verán mi cara. Normalmente siempre he tenido mi cara. Pero muchos me han pedido todo el revuelo del unboxing. Verán. Estas son mis primeras impresiones de cómo se ven. Pero realmente se ven muy bien. De hecho aquí tengo los ZS10. Verán que. ZS10 Pro. Verán que eran de metal. Estos sí son de metal. Estos son completamente de plástico. Pero. Aquí se ve muy similar. Voy a ver qué tal suenan. Y incluso les haré una comparativa. Si es que así lo quieren. Y como sabrán. En este video no verán mi cara. Ni me los voy a poner. Porque el resultado de este. Es que. Nada más tengan las primeras impresiones. Y que vean la review. Así que si ya está la review. Pues pueden verla abajo en los comentarios. Si no. Evidentemente la voy a estar poniendo. Incluso adelantándome un poco. Veo que el cable. El cable. El cable. El cable. Este sí es bastante finito. Este respecto a este. Tampoco es que. Te sea una maravilla de cable. Pero este sí es bastante más finito. Esperen. Ese video. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos hasta. Un siguiente video.